Te llamo el celular No me quieres contestar En el mes que te busco En el Facebook que no está Te produzco en mi GPS Se está cambiando en tu formato En internet no importa Yo te puedo encontrar Me estoy haciendo loco Es fácil mi papá Ya no encuentro mi favor No hay que quitar mi plato Yo no sé lo que te pasa Que se escucha el grito Y que se escuche el grito Para los quinceañeras Más muerta que se oye Mami Yo estas celosa Mami Yo estas celosa Mami Yo estas celosa Mami nene Yo estas celosa